¿Tiene el micrófono apagado? Gracias. Para la sesión de hoy, entonces, toca ver lo que es sesión 9, compuestos heterocíclicos y los grupos funcionales. Entonces, vamos a iniciar. ¿Alguien recuerda qué es un hidrocarburo? Me gustaría mucho que participe para que puedan practicar lo que es la memoria activa, para que recuerden conceptos. Así como también no olviden prender sus cámaras y llenar tanto el pretés como el postés, sí, para considerar su asistencia. Entonces, ¿recuerdan que es un hidrocarburo? Si no hay voluntarios, también podría pasar a llamar a los que están en la lista, ¿sí? Entonces, a ver. ¿Alguien recuerda que era un hidrocarburo para iniciar? Por ejemplo, a ver. Farid, ¿recuerdas que es un hidrocarburo? No, bueno, chicos. Y ahora tengo el mismo nivel, la verdad. Ya, está bien, Farid. Gracias. Un hidrocarburo, entonces, va a ser relacionado con el estudio de la química orgánica. La química orgánica está más relacionada a lo que vendría a ser el estudio netamente del carbono. Sí se puede relacionar, ¿no? En este caso, hidrocarburo con el hidrógeno y el carbono, de ahí viene su nombre, ¿no? Netamente se enfocan en estos. Pero, a diferencia de la inorgánica que hemos visto en el segmento de parcial, que hablamos de muchos elementos y oligoelementos, en esta, básicamente, vamos a entrar en el carbono relacionado con el hidrógeno, pero también hay moléculas que vamos a ver que se van a reemplazar estos átomos de hidrógeno, como, por ejemplo, por el nitrógeno, el cloro, el azufre. Ya, entonces, un hidrocarburo va a ser un compuesto binario-binario porque va a estar representado tanto por el carbono y el hidrógeno. Ya, en su mayoría, este tipo de hidrocarburos, esta química va enfocada, ¿no?, en lo que vendrían a ser compuestos como los petróleos de gas natural. Ya, en cuanto a la clasificación, vamos a ver un cuadro más directo con la siguiente, pero vamos a tener que, por ejemplo, si vieron algunas sesiones para el parcial, lo clasifiqueo, les nombré sobre los famosos alcanos, no los alquenos, alquinos, y lo que vendrían a ser compuestos heterocíclicos, que vamos a ver ahora, y que vendrían a ser, pues, derivados del benzene. Ya, en cuanto a los alcanos, alquenos, alquinos, brevemente, se va a referir por el tipo de enlace que tenga, por la hibridación, recuerden que hablaron en el parcial sobre hibridación, ¿no?, eso más que nada. Ahora, entre los tipos de cadenas, ¿qué tipos de cadenas se pueden formar en estos hidrocarburos? Los van a ser, por ejemplo, las simples, las que hemos visto, ¿no?, que va, por ejemplo, en una secuencia, carbono-carbono, acá hidrógeno, se completa con hidrógeno, o las ramificadas, las cuales van a tener grupos o radicales, ¿no?, en dicha estructura. Ya, eso vendría a ser la clasificación. Ahora, en cuanto a otro tipo de clasificación, si es abierta o cerrada, la abierta, como les dije, la lineal, la ramificada también puede ser. En cambio, la cerrada o cíclica es porque va a tener como que un inicio y un final en el mismo carbón. Ya, igualmente, estas cíclicas van a tener lo que van a ser el cicloalcano, cicloalqueno y cicloalquino. Y esto, ¿cómo lo reconozco? Pues por el enlace, ¿no? En los alcanos es simple, entonces, por eso es que aquí en la figura que vemos... ¿Sí se está viendo mi pantalla? ¿Ustedes me avisan? Por favor. Sí. Estoy en... ¿Dónde se está viendo? ¿Sí se está viendo? ¿O no? Se ve la sesión 9, la portada. Ay. Ya. Voy a volver a estar muy fuerte. Ya, a ver. Ahora, ahora. Está en esto de aquí. Estoy explicando la de aquí. Ahora sí se ve la de hidrocarburos. Sí se ve. Ya. Cuando sientan que estoy hablando y que no va a relacionar con el PT, también avisen. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, los hidrocarburos son compuestos binarios, en los cuales se va a relacionar más que nada con lo que es el petróleo en la natural. Y vamos a tener tipos, ya sea no, si son alcanos o alquinos o alquinos, y otras clasificaciones como la cual pueden ser lineales o ramificadas o abiertas o cerradas. Estábamos aquí en Cerradas, donde les estaba diciendo que estos ciclos igual van a depender del tipo de enlace. Si son cicloalcanos, entonces van a poseer el ciclo y con los enlaces simples. Ya, esta es la representación de enlaces simples. Si son alquinos, vemos que acá hay un doble enlace. Y si son alquinos, debe haber el triple enlace. Ya. Y estos buenos, como les estaba mencionado, son derivados de lo que vendría a ser el benceno. Ahora, un breve resumen de lo que vendrían a ser los hidrocarburos. Los hidrocarburos los vamos a tener como los alifáticos y los aromáticos. Ya, los alifáticos van a estar divididos en lo que son los de cadena abierta o los que estábamos mencionando como los ciclos alifáticos. En cuanto a los de la cadena abierta, entonces vamos a tener, que les dije que había alcanos, alquinos, alquinos y en qué se diferenciaban, pues por el tipo de enlace, ¿verdad? En los alcanos es simple o también se les llama parafinazos saturados. En los alquinos es doble, las alifinas. En los alquinos es triple. El acetilénicos o insaturados. Ya, esto es importante recordar porque, por ejemplo, en la parte de lípidos, que vamos también a ver, van a mencionar, ¿no? Lípidos o no, insaturados o saturados. Y esto va a depender del tipo de enlace. Entonces, si sabemos que nos pueden reconocer un lípido que es saturado, vamos a tener que en esa cadena o en ese lípido, reconocer que solo va a haber enlace simple. En cambio, si es insaturado, va a estar compuesto por un enlace doble o enlace triple, ¿ya? En cuanto a los ciclos, de igual manera, ¿no? Están los ciclos alcanos, alquinos y alquinos. Y en cuanto a los hidrocarburos de tipo aromático, que es lo que más nos vamos a enfocar ahora, porque aquí van a derivar los heterocíclicos, pues van a relacionarse con el benceno. En el benceno es un compuesto que va a tener seis carbonos y que por la propiedad también de la resonancia me va a permitir no identificar estos enlaces dobles en los distintos, actuando en distintos carbonos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí la introducción de que es un hidrocarburo y ahora que es un heterocíclico. Ya, entonces, los heterocíclicos, hetero es distinto, ¿verdad? Como estábamos mencionando, un hidrocarburo está a base principalmente de carbonos y hidrógenos. Entonces, un heterocíclico va a estar relacionado con uno, un átomo distinto, uno más átomos distintos de lo que vendría a ser lo común, ¿no? De carbono y hidrógeno. Otros, como por ejemplo les he estado mencionando, van a poder ser sustituidos por oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo, cloro, radicales. Entonces, ya para dar lugar a otros compuestos. ¿Y esto por qué me sirve? Porque es importante estudiarlo. Pues porque aquí a nivel de la carrera vamos a tener que relacionar, como por ejemplo, las vitaminas, son heterocíclicos, las drogas, algunos medicamentos, algunos compuestos, bases para nuestras moléculas orgánicas como el ADN, el ARN. Ya, por eso, por eso es importante estudiarlo. Entonces, aquí tenemos algunos, como les mencioné, miren cómo son sustituidos, ese carbono y hidrógeno por oxígeno, dando los furanos, azufre, los tiofenos, nitrógeno, a las aminas, amidas. En este caso, entonces, y pues lo más importante también, como les dije, como base de sustancias orgánicas como el ADN, el ARN, en lo que hablamos de pirimidina, urinas, hablando, por ejemplo, de sustancias como en el tabaco a nivel de la nicotina. Ya, entonces, ahí vemos la variedad de estos compuestos. En cuanto a la clasificación, igual de alifáticos y aromáticos. Entonces, los alifáticos van a ser todos estos compuestos que van a adquirir las propiedades físicas, tanto químicas, que van a estar determinados, pues por esta molécula, este átomo, indistinto al carbono y al hidrógeno, o más que nada al carbono, ya, ese es un alifático. Entonces, este alifático va a ser el compuesto que adquiere las propiedades físicas y químicas de lo que yo le estoy añadiendo, del átomo que le estoy añadiendo a este ciclo. Ya, en cambio, un aromático va a permitir reconocerse porque va a determinar la estabilidad que va a requerir dicha reacción reacción al ser sustituido por este distinto átomo en la molécula. Ya, eso más que nada. Entonces, alifático adquiere las mismas propiedades físicas y químicas de lo que se reemplaza y el aromático me va a permitir estabilidad en cuanto a la reacción que yo voy a desencadenar al introducir este nuevo átomo. Ya. Ahora, vamos a empezar a hablar de grupos importantes de heterocíclicos aromáticos, ya, porque son los aromáticos los que vamos a ver. Entonces, uno de estos es el famoso pirrol, ya, por ejemplo, ¿alguien se acuerda? Porque vimos la parte de hierro relacionada a hemoglobina y me parece que en seminario también me comentaron ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se forma la hemoglobina? ¿Quién la compone? A ver, ¿alguien se acuerda? Me veo en la lista de participantes. A ver, a ver. Patricia, ¿recuerdas más o menos la estructura que tenía que formar la hemoglobina a nivel del lóbulo rojo? No, a ver. Andrea. A ver, ¿a lo que se acuerden? Recuerden que la hemoglobina, ¿cuál era el oligoelemento importante que tenía que estar presente ahí? ¿Nadie, chicos? Ok, ya. Acordémonos que la estructura de la hemoglobina, el oligoelemento más importante vendría a ser el yer. Recuerden, si ya hablábamos que estos tenían, ¿no? Estaba compuesto por las porfirinas, ¿no? Esto es un tipo de pirrol. Ya, entonces, aquí vemos que el pirrol va a ser un compuesto orgánico aromático que va a poseer un anillo con cinco carbonos, ¿no? Porque uno por cual va a estar reemplazado por el nitrógeno. Entonces, acuérdense que el pirrol, el compuesto que va a tomar el lugar de un carbono va a ser el nitrógeno. Ya, entonces, aquí está justo la representación de mi pirrol. Lo más importante aquí de recalcar es, como les dije, es aquí a nivel de la hemoglobina, las porfirinas. Esto lo tocamos en la parte del parcial para determinar la importancia del hierro, ¿no? La importancia para formar la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina es muy importante porque va a permitir el transporte de oxígeno a nivel de tejidos. Entonces, miren la estructura. Entonces, si les preguntaran un compuesto heterocíclico, aromático, orgánico, que va a permitir la formación de lo que vendría a ser las porfirinas. Es un grupo, pertenece al grupo pirrol. Ya, entonces, conformando el grupo hemo. Entonces, como les dije, el átomo central, aquí lo puse, es el hierro. El hierro va a estar formado por cadenas y uno de estos grupos va a ser las porfirinas, las globinas. Y alteración, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque la alteración en alguna de estas estructuras va a producir algunas enfermedades. Ya, algunas pueden ser congénitas, adquiridas. Entonces, acuérdense. Grupo hemo, en el nivel del hierro, también participa en lo que vendría a ser la cobalamina. La cobalamina se va a relacionar con la vitamina B12. Ya, vamos a ver vitaminas, vamos a ver cuáles son las hidrosolubles y las liposolubles. Ya, entonces, también, en cuanto al grupo hemo son las porfirinas, en cuanto a la cobalamina son las corrinas. Y en cuanto, por ejemplo, a nivel de plantas, tenemos a la clorofila relacionada con el magnesio, que son las clorinas. Entonces, posiblemente, ¿no? Lo que me podrían preguntar más sería lo relacionado a nuestro campo, ¿no? En cuanto al grupo hemo o en la cobalamina. Ya, el otro grupo vendría a ser el tíofeno. El tíofeno va a ser el que va a reemplazar un azufre en la posición de un carbono. Igual, va a tener cinco carbonos, pero para tener el azufre va a tener cuatro hidrógenos igual. Y, bueno, aquí es más que nada en cuanto a compuestos en industria. Pero también se lo va a relacionar con lo que vendría a ser los aines. Ya, estos son los aines. Ustedes en farmacología seguro les hablarán un poco más. Pero los aines son antiinflamatorios, no esteroideos. Ya, de ahí proviene. Entonces, uno de estos aines que contiene tíofeno vendría a ser los lonor-secam. Y aquí tenemos, miren los compuestos. Ya, entonces, eso. El otro grupo vendría a ser el furano. El furano, por el contrario, va a estar sustituido al carbono por un oxígeno. Ya, aquí está la representación. A nivel de industria también es muy importante, pero a nosotros nos va a importar, ¿no? A nivel de farmacología, de igual manera, a nivel de medicamentos, lo relacionamos con un antimicrobiano. Antimicrobiano, acordémonos que microbiano, bacterias, quiere decir contra las bacterias, ¿no? Para ir ya familiarizándonos con algunos términos. Entonces, antimicrobiano, pero para infecciones a nivel gastrointestinales. Ya. Ahora tenemos la otra, que es la nitrofuranteína, que también es para infecciones, pero a nivel de las vías urinarias. Pero en una infección urinaria, usualmente no podría también evaluarse dar este tipo de inyección, la nitrofuranteína. Entonces, son antibióticos. Antimicrobianos, antibióticos, no, semejantes, que nos permiten, pues, la importancia de reconocer a nivel de una infección. Y lo más importante es que vemos que va a tener al heterocíclico de tipo furano, que representa, está sustituido por el oxígeno. Entonces, ya vimos pirrol, ya vimos tío... Ay, ya vemos tío Feno. Y ahorita estamos viendo los furanos. Ya, entonces, hasta ahí. Ahora, vamos a pasar a ver lo que vendrían a ser los anillos de seis miembros. Los anteriores eran de cinco, ¿verdad? Vimos que tenía cinco carbonos, un compuesto adicional. Ahorita vamos a ver de la misma manera, pero más enfocándonos un poco más a lo que vendría a ser la estructura base de moléculas que vamos a ver a partir de la siguiente clase, creo. Ya, entonces, por ejemplo, está el grupo de las piridinas. Ya. En este caso, lo más importante, a ver, tenemos la piridina. La piridina va a tener el sustituto del nitrógeno. Ya. Igual la misma fórmula, ¿no? Carbono cinco, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene igual cada carbón, ustedes saben que va con su hidrógeno. Por eso es que también hay cinco. Y en este caso, el carbono sexto, pues, ha sido reemplazado por el nitrógeno. Ya va a poseer, como vimos aquí, dobles enlaces, así lo reconozco. Tienen una hibridación SP2, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es la importancia de las piridinas? Una cosa son piridinas y una cosa son pirimidinas. Ya, tengan cuidado y lean bien. Las piridinas, entonces, como les estaba diciendo, son este tipo de moléculas que van a tener igual cinco carbón. Va a estar reemplazado un carbono en el nitrógeno, perdón. Y lo más importante, no, igual en la industria como disolventes, pero también hay algunos fármacos que pueden tener este heterociclo. Pero lo más importante aquí es relacionar con la pirimidina, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Ahora, aquí hay una diapositiva que me llamó la atención en su clase, ya, este, que vendrían a ser, ¿no?, la importancia que le dan a los alcaloides. Ya, entonces, entre los alcaloides, ahí les menciono, no les vamos a nicotina. La nicotina, que sabemos que es un compuesto de lo que hace el tabaco. No deriva, aquí está la hoja del tabaco. La nicotina, entonces, nos damos cuenta también, ¿no?, miren, que vendría a ser justo una pirimidina, ¿no? Te vemos que tiene ahí el nitrógeno reemplazado, tiene los dobles enlaces, tiene cinco carbonos, cinco hidrógenos. Entonces, y vemos que esta nicotina va a causar, ¿se acuerdan cuando en el parcial se hablaban de estrés oxidativo, de radicales libres, de lo contrario que eran los antioxidantes, no lo que favorecía? Ya, entonces, esta nicotina va a causar ese tipo de estrés oxidativo, lo cual me va a determinar, pues, desarrollar enfermedades, que decíamos que cuando había un disbalance, se podían dar, pues, alteraciones genéticas, cáncer, se podrían dar afectaciones cardiovasculares, afectaciones pulmonares, entonces, ahí. Pero también hay otros como, por ejemplo, la famosa atropina, la escopalamina, ¿no?, que vendrían a ser, pues, un alcaloide que deriva de lo que vendría a ser esta, la villadona, entonces se llama tropa villadona. Esa atropina es importante por su efecto antimuscarínico. Ahora, ustedes poco a poco, o quizá ahora, por ejemplo, en PBM lo podemos relacionar, ¿no?, que tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático. En cuanto al sistema simpático, ¿no?, a mí me enseñaron una persona simpática, ¿qué es lo que produce anti... a simple... en una primera reacción, entonces, ¿qué pasaría? Tu frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, en una situación de un sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, la motilidad intestinal va a disminuir, las secreciones van a disminuir. En cuanto a reacciones como... van a poco a poco a conocer lo que son miosis ni driasis, pero si pueden, desde ahorita, sería genial. Entonces, eso es lo que pasaría en algo simpático. Pero en algo parasimpático vendría a ser lo contrario. En algo parasimpático es como un perezoso. Va más lento, la frecuencia baja, las respiraciones son amplias y la motilidad intestinal aumenta. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto? ¿Por qué? Porque a nivel de fármacos, ustedes poco a poco van a ir relacionando que van a actuar también a nivel de estos sistemas. Entonces, la atropina aquí es importante porque quizá les han hablado un poco, no actúa como antimuscarínico, se actúa inhibiendo el parasimpático. Y si actúa inhibiendo el parasimpático, ¿qué efectos va a dar? ¿Cuándo la puedo utilizar? Entonces, la atropina la puedo utilizar cuando esté en una bradicardia, porque si digo que en una bradicardia lo da el sistema parasimpático, entonces me va a permitir aumentar esa frecuencia. ¿Cuándo también la puedo dar? Cuando quiero aumentar de una manera u otra o inhibir la actividad gastrointestinal. Entonces, eso más que nada. Y también lo importante sería relacionarlo como, por ejemplo, esta atropina se da cuando hay intoxicación por órganos fosforados. No sé si en su teoría les colocaron eso, pero por si acaso les vayan a preguntar. Entonces, ¿cuándo utiliza atropina para una intoxicación por órganos fosforados? Que es la atropina, es un derivado, ¿no?, de lo que vendría a ser la belladona. Actúa a nivel inhibiendo el parasimpático. Y, bueno, eso más que nada. Y, bueno, como vimos, también pertenece a este tipo de heterocíclicos orgánicos. Ya, entonces, ahora sí, la pirimidina, que sí puede ser preguntada, porque también lo vamos a ver, las pirimidinas a nivel de ARN y ADN, vendrían a ser estos compuestos que van a poseer cuatro carbonos, pero en este caso van a reemplazar dos carbonos por nitrógenos. ¿Y dónde los van a reemplazar? Acuérdense, en la posición 1 y 3. Y en la posición 1 y 3 de los carbonos, estamos contando, va a ser reemplazado esto por nitrógeno. Entonces, estas pirimidinas sí son de importancia biológica a nivel de, como les dije, más que nada en el ARN. ¿No? Porque nos va a permitir formar lo que son la temina, la citosina y el uracilo. Ya, entonces, aquí tenemos las purinas y las pirimidinas. Las pirimidinas ya vimos, ¿no?, que son la citosina, uracilo y temina. Y las purinas ya vendrían a estar relacionadas netamente con la adenina y la guanina. ¿Ya? Ahora, también es importante recordar que en cuanto... Bueno, más que nada, se lo vamos a tocar en la estructura de ADN y ARN. Pero se pueden ir repasando desde ahora, porque como va a venir todo junto en el final. Entonces, si lo van viendo desde ahora, quizá ya se les ve quedando más fácil. Tenemos que acordarnos primero quiénes conforman las purinas. Entonces, si ya lo sabemos, genial. Y si no, recuerdo que a mí me enseñaron relacionándonos. Dijeron agua pura. Entonces, decían adenina, guanina, forman, las estaban formando, pertenecen a las purinas. ¿Ya? Entonces, si le preguntaran que, este... ¿Cuál de las siguientes moléculas, cuál de los siguientes elementos pertenecen al grupo de las purinas? Entonces, se acuerdan que solo serían la adenina y la guanina. Entonces, el resto, por ende, estarían conformando las pirimidinas. ¿Cuál es el resto? La citosina, el uracil o la guanina. Ya, eso. Y ahora, ese es un punto. El otro punto es que no todas participan en lo que vendría a ser la base o la conformación del ADN o el ARN. Pero el ADN y el ARN en común tienen el adenina y la guanina. ¿Ya? En cambio, van a diferir en lo que vendría a ser la conformación de la citosina y también a nivel de ARN difieren lo que vendría a ser el uracilo. El uracilo solo lo va a conformar el ARN. En ese difiere. Y nada más. Y aquí, pues, tenemos a la adenina. Vemos cómo está reemplazando en el primero y el tercer carbono. El primero y el tercer carbono son los anillos que van conjuntos. La guanina, igual. También las pirimidinas como la termina, la citosina y el uracilo. ¿Ya? Hasta ahí tienen alguna pregunta para pasar con ya otro tema de las vitaminas. Chicos. Ahora vamos a ver entonces el tema de las vitaminas. Las vitaminas también pertenecen a este... o tienen como estructura estos compuestos heterocíclicos. Entonces, en este caso tenemos las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. A ver. Gabriela, ¿recuerdas por qué son hidrosolubles o por qué son liposolubles? Más o menos me acuerdo más de hidrosolubles porque son... Eran esas vitaminas que se encuentran y se disuelven en... en el agua de nuestro cuerpo prácticamente como la sangre. Ya. Muy bien. Entonces, va a tener gracias a Gabriela que relacionarse quizá por el medio de solución, ¿verdad? Como ella dice, hidrosolubles, agua ya a nivel sanguíneo, plasma. Ahora, a ver. Gracias a mi... Mauricio. ¿Y recuerdas quizá cuáles son algunas de estas vitaminas hidrosolubles? Tienen que ir recordando. Recuerden que ya viene su examen y ustedes tienen que ir recordando. Mauricio, ¿recuerdas? Ni niño. A ver. Bania. ¿Tú recuerdas cuáles o algunas vitaminas hidrosolubles o las liposolubles quizá recuerdas tú? Eh, hidrosolubles pueden ser el ácido fólico. ¿Ya? Ya, el ácido fólico. Eh, complejo también, creo. Ya, muy bien. Más que nada, hidrosolubles, gracias, Fanny. Son las relacionadas a las vitaminas con la B, complejo B. Ya, la B1, la B2, la B3. Bien, muchas gracias. Entonces, sí. Las hidrosolubles, más que nada, como dijo Gabriela, son porque van a tener que relacionarse en medios acuosos, ¿no? agua, hidrosolubles. ¿Ya? Y estas se relacionan al complejo B. Tenemos la niacina, que es la B3, ácido fólico, la B9, ácido patólico B5, biotímica, betina B3, ácido ascórbico, B así. ¿Ya? Entonces, es importante recordar sus características o propiedades porque les pueden preguntar. Entonces, ya sabemos que son solubles en agua, ya sabemos que la mayoría es de complejo, bueno, son complejo B. Ahora, estas son termosensibles y estas no se van a almacenar, o sea, no se depositan. Por ende, necesitamos el consumo diario. ¿Ya? Acuérdense, el agua no es un buen lugar para almacenar. Lo que pasa, al contrario, con las liposolubles, los lipios. Este es el famoso queda. Si les preguntan, vitaminas liposolubles, es el queda. Acuérdense, queda. Entonces, queda, potasio, vitamina E, vitamina D y la vitamina A. Estas son solubles en grasas, por eso son liposolubles, solubles en grasas, resistentes al calor, y estos sí se van a depositar, por eso es que en la mayoría, vemos como los liposolubles, las grasas se suelen acumular en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tienen esta característica, entonces, no se necesita su consumo diario, al contrario, que las hidrosolubles. Ya, entonces, esas características generales, sí, importante que recuerden, eso sí, entonces, ya. Ahora, otra cosa importante también, que a nivel de biología y bioquímica, les van a preguntar, van a, es el cofactor enzimático. ¿Alguien recuerda que es una enzima? ¿Alguien recuerda que es una enzima? A ver, Gonzalo, ¿recuerdas que es una enzima? ¿O quizá todavía no venía el concepto? ¿También vale? Es una proteína que actúa como catalizador en las retinas. Ya, gracias Gonzalo. Sí, muy bien, acuérdense ahora. En la parte de proteínas también, yo les voy a hablar un montón de tipos, ¿cuáles son proteínas? Y exacto, las enzimas son, es una proteína, que se les quede claro. Cada vez que les pregunten, ¿qué es una enzima? Ustedes, ah, es un tipo de proteína. Pero, ¿qué función tiene esta proteína? Como dijo Gabriel, Gonzalo, Gabriel, sí, Gonzalo Gabriel, este, es un acelerador, es un catabolizador, que permite, pues, de una u otra manera, acelerar el proceso de algunas reacciones, reacciones que van a ocurrir, ¿no?, a nivel de mi organismo. Entonces, es un facilitador. Entonces, es un cofactor enzimático, vendría a tener la característica, que es una molécula orgánica. En este caso, ¿quiénes son cofactores enzimáticos? Recuerden, las vitaminas. Ya, por eso tocamos el, aquí el tema. Entonces, si preguntaran, seleccionan un cofactor enzimático, ustedes en su respuesta, van a buscar alguna vitamina. Les pueden poner un montón, pero ustedes van a buscar la vitamina. Ya, y este cofactor, me va a permitir, esperen, aquí coloco mi imagen. Ya, lo que normalmente, aquí tengo mi enzima. Mi enzima, o lo que vendría a conocerse como, aquí está, mi enzima, o lo que vendría a conocerse como, una apoenzima. Ya, una apoenzima. Esta enzima, como es un catalizador, va a tener que unirse a un sustrato. El sustrato va a ser lo que yo quiero catalizar, lo que yo quiero acelerar. Una sustancia que yo quiero que, que transformar en algo, ya. Y tenemos aquí el cofactor. Entonces, lo que nos enfocamos ahora es en la enzima y el cofactor. Esta enzima se va a unir a su cofactor para que permita activación de esta, porque la enzima, sin el cofactor, no va a realizar esta función. Y como dijimos, es la de acelerar o categorizar dichos procesos, o dichos, este, compuestos, que vendrían a ser en este caso el sustrato. Entonces, mi cofactor enzimático actúa en mi apoenzima, que vendría a ser una enzima que no está activada, que va a permitir que esta se activa, que esta cumpla su función. Esta que cumple su función, se va a llamar holoenzima. Ya, esa es la holoenzima en la que sí va a estar activa, por decirlo así. Entonces, hay que recordar que una apoenzima es una enzima como que inactiva, que necesita algo, que ese algo, esa pila, va a ser el cofactor. ¿Cuál es un cofactor? Ejemplo de cofactor, las vitaminas. Esto se une, entonces ya forma mi complejo activado, que vendría a ser la holaenzima, y ahora sí, pues con el sustrato que va a interferir, ya se va a poder dar, pues lo que vendría a ser, acá está, lo del producto, ¿no? El producto es la transformación aquí de mi sustrato, gracias al cofactor, pues, ya. Entonces, más o menos, eso, que me entienda. Pero aquí lo importante entonces sería reconocer que el compuesto heterocíclico orgánico de la vitamina funciona como factor enzimático, permitiendo la activación de mi apoenzima para formar, pues, el complejo enzimasustrato, o lo que vendría a ser la holaenzima. Ya, entonces, ahora lo importante aquí, ¿por qué, no? ¿Por qué son importantes? Sabemos, o bueno, con más que nada, y la parte del parcial quizá vimos, ¿no? Cuando hay una deficiencia, provoca ciertos trastornos, ciertas patologías. Cuando hay un sobreaumento también, no, pero las deficiencias en este caso más resultantes serían, pues, como vimos aquí, las anemias, problemas a nivel de la piel, dermatológicos, dermatológicos, piel, y trastornos a nivel también del sistema nervioso, ya, neurológicos. Bueno, hay copactores estimáticos. A ver, en cuanto a las causas de deficiencia, ¿cuándo no va a haber ineficiencia de estas, o deficiencia de estas, vitaminas, de estos confactores? Uno, lo principalmente es, ¿no? La dieta, el consumo. No siempre consumimos variado, no siempre consumimos de todo, algunos lo necesitamos, entonces, esa puede ser la principal, ¿no? una de las principales causas es el aporte dietético disminuido. Otro sería, pues, que haya problemas en lo que vendría a ser la absorción, no se está absorbiendo correctamente. Acuérdense que lo principal, a nivel digestivo donde se absorbe, ¿no? Es en el nivel de intestino delgado. Eso poco a poco también van a conocer que el intestino delgado tiene porciones. Ya, eso a nivel de absorción, entonces puede haber, por ejemplo, a nivel de obstrucciones, anemias como la vía biliar, algunos trastornos o enfermedades a nivel del intestino, como les dije, en el intestino se observa la mayoría, la mayor parte de, ¿no? Algunos tipos de anemias por factor inmunológico, que vendría a ser la anemia perniciosa, ¿ya? También algo, el uso inadecuado, porque no hay un facilitador, un transportador, que te pueda, pues, llevar, este tipo de vitaminas a donde correspondería, ¿no? Entonces, ahí podría haber una pérdida, ¿no? De transportadores, o no hay una suficiente, o no hay la participación de mecoenzima para, pues, activar la forma de estas enzimas, ¿no? También hay que recordar que hay ciertas etapas o ciertos momentos en la vida en los que el organismo va a necesitar mucho mayor consumo de ciertas, por ejemplo, nutrientes en el caso acá de, si hablamos de vitaminas, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, cuando estamos en la etapa de desarrollo, cuando está el embarazo, cuando está la lactancia, o cuando estamos frente a una, sistema de regeneración, reparación, o por ejemplo, te quemaste, te hiciste alguna herida, ¿ya? alguna caída, y también, pues, se puede dar porque hay un elevado, un elevado, una excesiva pérdida, ¿no? una excesiva pérdida también te puede conllevar a esta deficiencia, ya sea, por ejemplo, el nivel de hemorragias, el nivel de diarreas, el nivel de vómitos, ¿no? esto también, porque no sé si habrán llevado un poco de lo que es en PPM shocks, no sé, pero también, ¿no? esta pérdida de electrolitos, vitrininas, minerales, ¿no? te puede llevar también a la deficiencia, y también, pues, el consumo de algunas drogas, te pueden no causar como este, el alcoholismo, el alcohol es una de las principales, ¿no? que causaría esta, esta alteración entre las vitaminas, nutrientes, todo esto, ahora, viendo lo que vendrían a ser las vitaminas, las hidrosolubles, si nos damos cuenta, la mayoría, ¿no? este, de esta vitamina del complejo B, va a estar relacionada a lo que son las verduras, de tipo, este, lojas verdes, algunos como los huevos, legumbres, vamos a reconocer de una otra manera, quizá la forma activa, o como también se las puede llamar, entonces, miren aquí, este, en su cuadro de teoría, le pusieron, la B1, o teamina, porque su forma activa, es la teamina, pero por pato, entonces, si a ustedes se les facilita, ya de una vez, aprenderse por lo menos, una, estaría genial, la B2, la biflamina, ya, igual, la flamina de nina, dinucleótido, es la forma activa, la B, esta es la B6, me parece, la B6, la pididocina, y su parte de la circunidopsal, la B8, la biotina, la B12, la famosa B12, era la cobalamina, y ahora tenemos la hidrosolubia, la vitamina A, retinol, o el 3, 4, dihidroxepretinol, ya, oye, eso es su forma activa, la vitamina E, entonces, buperol, y la vitamina K, la menarquinona, ahora, este, ¿qué tipo de anemia, recuerdan, se formaba por deficiencia de vitamina B12? Vitamina B12, B9, ¿recuerdan? la anemia, de tipo, ¿alguien lo recuerdo? A ver, Brandon, ¿estás? ¿te acuerdas que tipo de anemia, formaba la deficiencia de vitamina B12? ¿Cómo decimos? A ver, la deficiencia, a ver, para no olvidarnos, la deficiencia de hierro, ¿qué anemia producía? A ver, chicos, eso vino a su porción. A ver, Xiomara, ¿recuerdas quien emis se pronunciaba por deficiencia de hierro? No. ¿Anaí? ¿Tú quizás? Ok, chicos, bueno, la deficiencia de hierro produce la anemia ferropénica, ¿ya? La deficiencia de vitamina B12, viene a dar la anemia perniciosa, ¿ya? Entonces, aquí, a nivel de vitaminas, miren, a nivel de B1, B2, B6, B12, vemos aquí famosas enfermedades como a nivel de la B1, el beriberi, ya, es más que nada a nivel del sistema nervioso central, produce alteraciones. La B12, la de la riboflavina, produce a nivel de lesiones, a nivel de labio y la lengua, ¿no? La B6, la piridaxal, también a nivel gastrointestinal, sistema nervioso, la B12, aquí está, en la deficiencia de la formación de glóbulos rojos, ¿no? La anemia, como les dije, perniciosa. Y, bueno, la C, el famoso escorbuto, ¿ya? Y la niacina, la famosa pelagra. Entonces, quizá aquí, en la niacina, el déficit de niacina que produce la pelagra, las 3D, dermatitis, demencia y diarrea, ya, eso es bien preguntado, y la C, el escorbuto, la B1, y el B12. Quizá, les vayan a consultar, ¿Qué enfermedad se produce por déficit de niacina? ¿Qué enfermedad se produce por la pelagra? ¿Qué enfermedad se produce por déficit de niacina? ¿Qué enfermedad se produce por déficit de niacina? ¿Qué enfermedad se produce por déficit de niacina? Deficit de niacina, de deficiencia de vitamina C, escorbuto. Deficiencia de B1, de niacina, ¿ya? Deficiencia de B12, ¿alguna anemia? ¿Por qué? Porque no se va a dar la síntesis correcta de glóbulo rojo, ¿ya? Si les quieren preguntar más, por ejemplo, podría ser la perniciosa o una anemia megaloblástica, ¿ya? Ahora sí. En cuanto a aterociclos de importancia, ahora a nivel otra vez de fármacos, volvemos a tocar un poco de fármacos, habíamos visto, ¿no? Algunos fármacos como los AINES, habíamos visto algunos fármacos para tratar infecciones, ¿no? La nitrofanteína, por ejemplo, para nivel geniturinario, perdón. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, a la familia de las azoles. Estos van a ser más que nada relacionados, fármacos utilizados para hongos antimicóticos, antimicóticos o también, pues, protozoarios o bacterias aneurobias. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ustedes mucho van a escuchar en farmacología o en bioquímica también quizá, lo que es el mecanismo de acción. ¿Es dónde van a intervenir? ¿En qué parte del proceso van a intervenir para inhibir esa síntesis? En este caso, los azoles se inhiben en la síntesis del ADN. Ya, entonces, si no hay ADN, y ustedes saben, o bueno, vamos a saber más adelante que no va a haber replicación de proteínas, no va a haber formación, no va a haber formación de las bacterias en este caso, ¿no? Ya no se va a replicar, ya no se va a formar, entonces se va a detener esa propagación bacteriana, esa propagación fúngica, entre otros. Entonces, en estos azoles tenemos, por ejemplo, el metronidazol, midazol, y por ejemplo, acá tenemos el omeprazol. El omeprazol vendría a conocerse como el inhibidor de bomba de protones, que se da, por ejemplo, cuando gastritis, ¿no? No sé si alguno, quizá, ojalá, pero conocen a alguien que tiene gastritis, ¿no? Les dan su omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones. Ya, y ustedes van a decir, cada vez que escuchan van a decir, ah, sí, es un heterocíclico, ¿no? Está compuesto por, ahí van a conocer, aquí tiene nitrógenos, azufres, y esa es su fórmula molecular. Y otros, por ejemplo, a nivel de anticonvulsivantes, ¿no? Porque, a ver, quizá, las convulsiones, ¿no? Hemos visto que son movimientos tónicos, bueno, pueden ser movimientos tónicos clónicos, ¿no? En los cuales, los fármacos que van a ser aquí utilizados son las famosas diacepinas. Las diacepinas van a actuar, el mecanismo de acción no es actuar, como un relajante, un ansiolítico, son relajantes musculares. Porque quizá en algún momento, o hemos escuchado, hemos visto, ver convulsionar, alguien entrar en una crisis convulsiva, luego decir que tienen epilepsia, bueno, ya, los movimientos, ¿no? Algunos tienen movimientos de un solo lado, algunos solo de los brazos, algunos de todo, entonces, esas contracciones musculares involuntarias van a ser tratadas con los famosos anticonvulsimantes que van a ser en la familia de diacepinas, ¿no? Entonces, por eso que se que son ahí el tratamiento de la epilepsia. Ahí tenemos, ¿no? El diacepal, el plunacepal, el diacelan, entre otros. Y aquí vemos, ¿no? Que también están compuestos por los anillos. Ahora, en cuanto a grupos funcionales, los grupos funcionales vendrían a ser, pues, un grupo de átomos que van a estar presentes en dichas moléculas orgánicas para determinar propiedades químicas. ¿Moléculas orgánicas como cuáles? Como los carbohidratos, como las proteínas, como los lípidos, como los ácidos nucleicos. Ya, entonces, esos son los grupos funcionales. Van a permitirme reconocer a qué molécula orgánica y qué propiedades químicas van a tener estos. Entonces, tenemos en primera instancia el alcohol. El alcohol, relacionenlo con el grupo hidroxilo. Grupo hidroxilo. Ya, el grupo hidroxilo. O el famoso OH. Ya, el OH, el grupo hidroxilo. Entonces, lo vamos a ver así. Y un ejemplo aquí les puse al metanol. Ya, el metanol, el metanol, está aquí. Esta es un tipo de, este, molécula y es compuesta totalmente, ¿no? Vemos aquí el OH. Tenemos el carbono, este, central. Sabemos que el carbono se une a cuatro, ¿no? Cuatro, este, elementos. Y esto usualmente sería hidrógeno, pero en este caso el que puede funcionar que reemplaza es el OH. Por eso es que lo vemos así en su fórmula semidesarrollada. H3OH. Entonces, cuando yo vea, este, y me permitan reconocer y me dicen, ¿qué tipo de compuesto es dicho el siguiente? Entonces, ustedes buscan y dicen, ah, si tiene OH, pero, OH, pero fíjense que solo este el OH es un alcohol. ¿Por qué? Porque hay casos donde puede pensarse que es un OH, pero va acompañado de otro. Por ejemplo, acá el aldeí. El aldeí es el famoso el grupo formil. Ya, miren, igual, tiene OH, pero, o sea, no es solo OH, tiene carbono, por eso le decimos cho. Ya, entonces, igual, en este caso tiene doble enlace. Vemos aquí el metanal, miren cómo se diferencia y aquí, pues, yo reconozco que esto vendría a ser un aldeí, porque es total, no es solo un H. Entonces, ahí, quizá bastante ojo para reconocer un alcohol, un aldeí, un aldeído, y en este caso vamos a hablar también de las cetonas que tiene el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es el carbono oxígeno y mido al doble enlace, igual aquí puse la propanona, tenemos de la misma manera miren el enlace, miren cómo este y reconozco, ¿no? Entonces, carbonilo, CO, citona, hidroxí, alcohol, OH, y aldeído, y el yo, carbono, hidrógeno, oxígeno. Ya, ahora tenemos también el ácido carboxílico, esto más que nada lo voy a relacionar, cuando hablamos del de hidroxietona, ya hay que ir reconociendo que esto lo voy a hablar cuando toque carbohidratos, porque están ahí conformando estos. Cuando hablamos de ácido carboxílico, lo vamos a relacionar más que nada a los lípidos. Ahí vamos a ver bastante compuestos con este, este grupo funcional, ya, igual, miren, parece que fuera, desglosa del formilo, del grupo funo, pero, al final de cuentas, el grupo carboxílico es todo, es carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, entonces, es un carbonilo más un OH, todo esto es ácido carboxílico. Ya, entonces, reconocer, no vayan a pensar, si está todo junto, no vayan a pensar que es el alcohol más una acetona, no, si está todo junto es ácido carboxílico. Si aquí ya hubiera, no, este, una separación, ya les había dicho, es una acetona, no, si habría, este, igual, esta separación es un, es un alcohol y aquí una acetona, ya, mucho cuidado con eso. Antes, hasta el siglo pasado preguntaban reconocer grupos funcionales, no, ahora, no sé si les preguntarán, igual les voy a dar por ahí algunos exámenes pasados para que practiquen, pero, bueno, como ha habido una reestructuración también a nivel de sílabos, no sé cómo será en este final. Ya, pero es importante que reconozcan estos, estos, estos grupos funcionales. Ahora, en cuanto a la acetona, quizá un poco, ¿no?, de atención en cuanto son los cuerpos cetónicos. Esto mucho se va a ver cuando, por ejemplo, vamos de pacientes diabéticos. Ya, entonces, los grupos cetónicos, en este caso, van a ser estos, estas moléculas que se van a desglosar de lo que vendría a ser los lípidos. Ya, este, los lípidos van a llegar en un estado en los que ya no se va a utilizar solo el azúcar, sino también otros compuestos, en este caso, las grasas. Estas grasas se van a desglosar en lo que vendría a ser las cetonas y, pues, por ende, ¿no?, hay cuerpos cetónicos que van a ser, ¿no?, el acetacetato, la acetona o el debeta hidroxibutirato. Ya, esto, más que nada, en bioquímica lo van a ver a profundidad, pero esto se produce, como les dije, en personas que padecen de lo que vendría a ser diabetes. Como ya no hay deficiencia de la insulina, la otra manera de que ésta puede ingresar, pues, es convertir estas grasas en cuerpos cetónicos. Entonces, los cetónicos van a tener aquí, miren, el CO, el carbonilo, ¿recuerdan que dijimos? Dómenlas de carbonil. Aquí está. Y así yo reconozco el tipo de grupo funcional al que pertenece. Y entonces, si les preguntan qué tipo de grupo funcional tienen los cuerpos cetónicos, tienen la cetona, ¿cuáles son? Quizá, acetosetato, acetona o el de beta-hidroxibutirato, relacionados con la diabetes. Luego tenemos a los ésteres. El éster, más que nada, deriva del carboxílico. Recuerdan que el ácido carboxílico era el carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Deriva, deriva. ¿Por qué? Porque ya no va a tener el hidrógeno. Solo va a tener el carbono, oxígeno, oxígeno. Y luego tenemos al éter. El éter solo va a estar pues entre los radicales al oxígeno. Y básicamente eso es. Les menciono y hincapié de todos los grupos funcionales. Es cuestión de repasar, de revisar, cómo yo puedo reconocer de qué está compuesto principalmente, cómo se caracteriza. Entonces, eso, más que nada. ¿Alguna pregunta sobre grupos funcionales? Ah, no, 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 pero hasta ahí todo claro. Igual el éster y el éter se van a relacionar también con los lípidos. Ya, también vamos a ver ahí. Y bueno, las amidas, amidas, las amidas y luego tenemos a la amina, que es distinto, ¿ya? Una amida va a derivar de lo que vendría a ser el... Una amida deriva del carbono oxígeno NH2. ¿Ya? ¿Es todo junto? Esperen, no voy a ponerlo junto. Entonces, si les preguntaran si una amida o una amida es igual o si les preguntaran que reconozcan una amida de una amina, entonces hay que saber diferencias. Cuando habla amina con D, voy a acordarme que va a tener carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, 2. Esa es una amida. ¿Ya? Así. Aquí está. Carbono, oxígeno, nitrógeno, H2. Aquí. Todo esto. Ya. Esa es una amida. Ahora, una amina con N solo o va a derivar de lo que vendría a ser, por ejemplo, ¿de acuerdo ustedes? El amoníaco. Lo vimos en el ciclo del nitrógeno para el parcial al amoníaco. El amoníaco va a derivar aquí la amina que vendría a ser NH2. Este es el grupo amina. Entonces, miren la diferencia. Mientras el amina tiene carbono oxígeno, el amina solo tiene nitrógeno y nitrógeno 2. Entre estas aminas, ¿por qué es importante? Porque de aquí van a desglosar los aminoácidos que son la base de las proteínas y una ejempla de proteína vimos que eran las enzimas, ¿no? Entonces, ahí. Y aquí tenemos, miren, solo es el NH2. Entonces, ahí la diferencia. Amida con amina. Ya quiero que quede claro, no se venga a confundir. La importancia de la amina, como les dije, es a nivel de la conformación de los aminoácidos que luego me van a dar, pues, las proteínas. ¿Ya? Y eso más que nada. Ya, chicos, entonces, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta sobre los grupos funcionales? Porque ya con esto de alcoholismo chiquito se acaba. Ok. Entonces, hablemos de alcoholismo. Tocaron el tema del alcoholismo porque es un problema de salud. Bueno, es un problema, ¿no? A nivel mundial. ¿Por qué? Porque a nivel de este va a haber alteraciones a nivel, más que nada, ¿no? y del sistema nervioso central va a deprimir este estado porque, bueno, hemos visto o quizá hemos escuchado algunas noticias, ¿no? Cuando hablan de las personas que están en un estado de ebredad o cuando los graban, ¿no? Vemos cómo ellos perden el control de la conciencia, o sea, para hablar, para comportarse, para reaccionar. Entonces, esto del alcohol es un problema realmente peor. ¿Por qué? Porque va a alterar mi sistema nervioso central. Va a inhibir funciones importantes, ¿no? Y pues me va a retrasar o va a enlentecer lo que vendría a ser esta capacidad de respuesta. Como les dije, ¿no? Algunos cuando están en este estado no pueden hablar bien, no pueden vocalizar bien, no saben lo que dicen, ¿no? Y esto más que nada causa el impacto que tiene, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Perú también, a nivel mundial, ¿ya? Y también la edad cada vez epidemiológicamente, ¿no? El promedio en la que ya se está empezando con este alto consumo porque una cosa no es quizá una vez al mes que pues semanal o interdiariamente. Entonces, los efectos van, hay estados, ¿no? Hay estados donde, por ejemplo, al inicio esas no a sonrojarte, roboicomizarte, luego ya internamente no vas manifestando esto de, estás en un estudio foico, luego la ocupación, te descordinas, ¿no? Pierdes reflejos e incluso, chicos, esto es tan grave, como les dice ahí, el depresor del sistema nervioso que puedes, puedes caer en coma. No hay personas que se les encuentran inconscientes, ebrios, porque están con, este, un gometílico, de verdad, llegan a desinclinar el coma. Entonces, ¿qué puede generar? Pues problemas a nivel orgánico, ¿por qué? Porque puede haber daño hepático, daño renal, daño corazón, trastornos a nivel psiquiátrico, mentales, también trastornos a nivel de la personalidad, afectivos, y causan problemas sociales con la familia, en el trabajo, con los amigos, ¿ya? Entonces, ahora, esto es importante, ¿no? Quizá, aquí, verlo de una manera rápida, pero en farmacología, ¿no? me preguntaron mucho sobre estas, estas enzimas, porque acá hablamos de alcohol etílico, este es el alcohol metílico, pero el alcohol etílico, igual, bueno, vamos a tener casi casi, pero si nos damos cuenta del alcohol etílico, primero, en la primera, este, reacción, que es por la deshidrogenasa del alcohol, va a formar el aceite del leído, y para esta, con la deshidrogenasa del leído, va a formar lo que es el ácido acético, ¿ya? Entonces, este tipo de ácidos, causan, este, daño, ¿no? Por ejemplo, en la vía del metanol, el ácido fórmico, va a estar interrelacionado con lo que vendría a ser el folato, el folato es la B9, ¿no? El ácido fólico, B9, y la B9, como la B12, importante desde ahora que lo sepan, es que me va a permitir que se produzcan glóbulos rojos, y si no hay glóbulos rojos, ¿qué hay? Una, anemia, ¿no? Anemia. Dos, no hay mi transportador de oxígeno para mis tejidos, ¿qué va a pasar con esos tejidos? Poco a poco, por eso es que hay una disfunción orgánica, por eso es que hay un deterioro orgánico, y hay que saber que si no hay una adecuada oxigenación, por ejemplo, a nivel cerebral, pues trae grandes riesgos, sabemos que a nivel cerebral, ¿no? Tiene que haber un promedio mínimo de tres minutos o cinco, que si no llega oxígeno, pues puede entrar en un estado de coma, alteración en cuanto a funciones motoras, no se nos del habla, entonces es importante. Luego sigue el corazón, ¿no? Como máximo unos 25 o 30 minutos, luego al riñón, y así lentamente puedo ir causando este daño, ¿no? solo por el consumo vasto de lo que vendría a ser el alcohol antídico. Entonces aquí coloqué algo que también me pareció muy importante, ¿no? Vemos cómo es de las principales, ¿no? Y el alto consumo que se tiene del alcohol, bueno, luego va a seguir el tabaco, luego otras sustancias, y pues los factores de riesgo y lo que se asocia a esto. Ya, listo chicos, si no tienen alguna pregunta, les voy a enviar el post-test de esta sesión para que lo resuelvan e iniciar con la con la otra. Les voy a pasar por el chat de este grupo, por favor, y me confirman si se puede abrir, si está todo bien. y me confirma.